Por cada mujer cansada de ser calificada como hembra emocional, hay un hombre que aparenta ser fuerte y frío para mantener sus privilegios. Anónimo. Muy buenos días, compañeros y compañeras. Muy buenas tardes ya, estimados compañeros de la Mesa Directiva, con su permiso, Presidente. Habitualmente, cuando reflexionamos sobre problemáticas de género, tales como la violencia, las tareas del hogar o la ocupación de espacios públicos, pensamos en las mujeres y en los múltiples obstáculos y violencias diarias que viven para desarrollarse plenamente. Pensamos acerca del tiempo no remunerado ni reconocido que las mujeres destinan al cuidado de otros y de otras, sobre la violencia que sufren en la pareja y las limitaciones para ocupar espacios laborales, políticos y en paridad de condiciones. Por ello, es imprescindible que incorporemos a los hombres a la lucha activa y consciente por la igualdad. A esos hombres que también están convencidos y comprometidos y que, lejos de ser nuestra contraparte, pudieran ser los mejores aliados en este camino hacia la verdadera equidad. La tarea no es sencilla. El camino a la igualdad es complejo, precisamente porque partimos de posiciones desiguales en las relaciones de género. Sabemos que no pasaremos de la igualdad legal a la real sin la implicación de la mayoría de los hombres en el diseño y construcción del futuro compartido. Es por ello que esta iniciativa es una muestra de ese trabajo que hombres y mujeres podemos hacer juntos. Y agradezco y reconozco el trabajo de mi compañero diputado, Chanito Toledo, porque así le gusta que lo llamemos, de haber tomado la palabra cuando en esta misma tribuna hicimos un llamado a todos a tomar en cuenta a las mujeres dentro de la Junta de Gobierno y Coordinación Política. Tomó nota y él y su equipo de trabajo de inmediato convirtieron ese llamado que hicimos las compañeras diputadas en una iniciativa, materializó nuestro sentir y después nos invitó a subirnos, a sumarnos a esta iniciativa y a aportar nuestra parte de mujer y de género para enriquecerla, trabajarla y volverla una realidad. Te agradezco diputado, a ti y a todos, por supuesto también a tu equipo, por ser hombres que tienen muy claro que sin igualdad no hay nada. Como mujer interesada en la vida política de mi Estado, como candidata que salí a caminar y a ganarme el voto y la confianza ciudadana y que tuve la oportunidad de conocer y entender el justo reclamo de nuestra gente, puedo decirles con toda certeza que ahora, como diputada y presidenta de la Comisión para la Igualdad de Género de esta decimosexta legislatura, tengo muy claro que únicamente aprendiendo a escuchar y a recibir las críticas es como avanzaremos hacia una sociedad más justa e igualitaria. Estamos en el momento y en el lugar para garantizar el respeto del mandato de la paridad política. La igualdad política es una premisa fundamental de la democracia. La democracia sin mujeres es una democracia a medias. Nosotros y nosotras como líderes y representantes de las diferentes fuerzas políticas somos actores y actoras del cambio. Como he dicho en anteriores ocasiones, la igualdad y la paridad política no es una concesión, es un derecho ganado y un mandato constitucional. Amigos y amigas del Pleno y los invitados especiales, aclararles que esta iniciativa no tiene más fin que integrar a las mujeres en la Jugocopo, de que la igualdad sea sustantiva, de que haya tantas coordinadoras como coordinadores, de que próximamente en las siguientes legislaturas y por qué no en esta misma veamos en conjunto a una presidenta o presidente de la mesa directiva frente a una presidenta o presidente de una junta de gobierno y coordinación política. Es decir, que haya paridad en la importancia de los cargos. Que dentro de la Jugocopo y dentro de las coordinaciones políticas de los partidos, desde el momento de la toma de protesta, sea real esa igualdad y se le dé el espacio político que las mujeres merecen. No porque no reconozcamos el derecho que tienen los hombres, por supuesto que sí. Solo estamos pidiendo lo justo, lo que nos corresponde. En la calle, en las colonias, afuera, pedimos el voto por igual. Merecemos aquí también tener la toma de decisiones por igual. En Quintana Roo se está gestando el cambio. Podemos hablar de frente y en voz alta, con entereza y convicción. Porque en esta primera legislatura de la paridad, tenemos presente que ninguna de nosotras ocupa un lugar por ser el complemento, el lado amable de la política. Somos mucho más que eso. Somos el motor del cambio. Cerebros y almas en evolución. Somos mujeres quintanarroenses que llegamos para ser las protagonistas de nuestra historia y de la historia de los demás. De muchas más mujeres que saben que no les fallaremos y que juntas y juntos transformaremos realidades. Muchas gracias y buenas tardes.